Bueno, seguimos con las entrevistas en el Multicurso, el primero, el 10 de mayo, y tengo el tremendo placer de encontrar con un amigo hace mucho tiempo que no lo veía. ¿Dónde cuál hacíamos? Sí, tanto tiempo, bueno, cuatro o cinco. Que intercambiamos muchísima opinión y bueno, quedamos que algún día con un tema de dolor nos íbamos a encontrar y bueno, ha venido desde Barcelona acá a Buenos Aires un gusto. El doctor Martín Ballarín Milano, un especialista en el tema, además es un mentor en cuanto tema él se pone, empuja, empuja, empuja y las cosas suceden. A mí me encanta esa gente que es así, ¿no? Que hace que las cosas sucedan. Y bueno, muchísimas gracias que hayas venido y te quisiera hacer dos preguntas. Primero, digamos, ¿qué te parece la modalidad, el curso, la cuestión multidisciplinaria en dolor? Y después, ¿qué me sabes específicamente, en forma sucinta y breve, de qué es lo que tú vas a hablar en el simposio que presentarás en unos minutos? Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí con todos vosotros. La forma que habéis organizado el curso me parece excepcional. Es más, el dolor es tan multidisciplinar y el dolor no es de nadie, es el síntoma más común absolutamente de todas las enfermedades. Y sin embargo, el punto de vista lo tienes muy en función del especialista. De tal forma que muchas veces el dolor que le interesa a un ginecólogo no es el que le va a interesar a un reumatólogo, no es el que le va a interesar a un oncólogo, etc. Con lo cual, la gente tiene que aprender a tratar el dolor del paciente porque además el dolor es el síntoma que más disminuye la calidad de vida, peor percepción de salud da y, desde luego, es el que hace sufrir más al paciente y enturbia mucho la relación médico-enferma. Y sin embargo, tenemos siempre la costumbre de que el dolor lo vemos como un síntoma que se puede sobrellevar. Y el dolor que mejor se soporta es el dolor ajeno. Eso es clarísimo. Muy bueno el chiste final. Me resultó muy interesante que has dicho algo que es importante a veces, claro, que dijiste, el dolor no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Qué importante este concepto, porque a veces algunos médicos nos ponemos posesivos con determinadas situaciones del conocimiento y creemos que ese territorio es nuestro y no tiene que ser compartido con nadie. Y este concepto que tú has dicho, el dolor es de nadie y de todos, es un tema que parece muy importante. No, no, es que es así porque tienes que saber hasta dónde tienes que llegar. En el momento que a un paciente no le puede solucionar el dolor, ese dolor se cronifica, ese dolor es talámico ya. Y lo hemos visto en un montón, cuando hacemos un espectro al paciente, es que no tiene un foco, un frígono diálgico y sin embargo va a tener descargas talámicas de dolor. Caramba, ese dolor hay que saber cómo tratarlo. Y donde no llegas, hay un especialista de dolor y será un especialista que haga dolor crónico en un paciente reumatológico o un especialista en paliativos que haga dolor oncológico, pero siempre hay alguien que hay que derivar a ese paciente porque el problema del dolor puede llegar a ser más importante que la enfermedad incluso que lo provoca. Esto es muy interesante. Y Martín, si me puedes completar, porque estás por decir un tema muy novedoso que tiene un fuerte impacto en lo que sería la medicina hospitalaria en este momento, que es el manejo del dolor intrahospitalario y que ha sido tomado hasta por estructuras gubernamentales. Me gustaría que nos expliques brevemente, no es fácil, nos vas a tener un simposio una hora y que me puedo decir en un minuto esa hora, pero en qué nos podés simplificar un poquito el tema de qué es lo que está diciendo el mundo en la organización de salud para el manejo del dolor intrahospitalario. Para el dolor más frecuente en el hospital y las interconsultas más frecuentes es el dolor prosperatorio. Normalmente tenemos en los hospitales, en todos sitios, una unidad de dolor crónico y sin embargo el dolor postoperatorio no lo tratamos ni. Y no es una cuestión de fármacos ni de técnicas. Tenemos un montón de fármacos excelentes, un montón de técnicas excelentes para tratar el dolor y sin embargo no las organizamos. Hay un montón de bibliografía, con evidencias científicas tipo 1A, clase 1A, y no las aplicamos. No las aplicamos porque no gestionamos bien el dolor. El dolor postoperatorio no es un problema farmacológico, no es un problema de conocimientos, sino que es un problema de gestión. Y esa gestión tiene que ser muy sencilla, para que todo el mundo en un hospital aplique un mismo protocolo. Un mismo protocolo que tenga una serie de variantes. Las variantes dependientes de la cirugía, un paciente que le vas a operar, depende de qué tipo de cirugía, puedes saber el tipo de dolor que va a tener, todos sus matices y su intensidad. Y en función de las comorbilidades del paciente, para las experiencias previas, etc., puedes saber qué variaciones va a tener ese dolor. Con lo cual puedes protocolizar absolutamente en todas las cirugías. Y eso simplifica muchísimo el tratamiento. Y encima puedes protocolizar todos los efectos indeseables. Fíjense que habitualmente en un hospital, cuando un paciente se queja, es que ya tiene un dolor insoportable. Entonces, el paciente llama a la enfermera. La enfermera llama al médico. Muchas veces la enfermera no mide el dolor. Y el dolor es la quinta constante vital. Teóricamente, si medimos la frecuencia cardíaca, el pulso, la respiración, etc., en todos los pacientes tendríamos que mirar el dolor. Usted, ¿cómo se encuentra? En reposo y en movimiento. Hay muchas veces que en reposo no duele, pero en el momento que el paciente tose, le duele muchísimo. Un paciente que no tose, porque le duele, es un paciente que hace una neumonía. Un paciente que tiene dolor al movimiento, es un paciente que no se mueve. Y aumenta el riesgo de trombosis. Es decir, podemos paliar un montón de problemas en caso de que tratemos bien el dolor. Y eso es una cuestión de protocolizarlo. Y que todo el mundo funcione de la misma forma. Y encima de creerse al paciente. Un aspecto que también vemos en los hospitales, que nosotros juzgamos el dolor del paciente. Este paciente se queja mucho. No, no. El dolor con tono de petio. Sí, sí, sí. Pero el dolor es como el amor. Hay gente que quiere mucho. Es una sensación, es un sentimiento. Y si el paciente dice que quiere mucho y lo siente como que le quiere mucho, hay que tratarlo como si quiere mucho. Y si dice que tiene mucho dolor, no lo podemos juzgar. Lo tenemos que tratar como si tuviera mucho dolor. Porque no lo podemos sentir. Pero sí que lo podemos medir. Y las escalas analógicas visuales han dado unos resultados excepcionales para tratarnos. Y de eso trata el cómo gestionar un proceso como si fuera un proceso de calidad asistencial para intentar que el paciente no sufra dolor. Tenga un dolor que sea muy soportable, leve, moderado en cualquier tipo de operación y nos permita una descarga, una alta rápida del paciente. Porque el paciente se recupera mucho mejor en casa que en el hospital. También hay que quitar esas creencias de que en los hospitales también hay que cuidar en el hospital. A medida que pasa el tiempo, se infecta más, se molesta más, tiene peor recuperación, etc. Hay que hacer unos posoperatorios cortos y eficaces. Un interesante concepto que has dicho, Martín, que es el tema que has mencionado varias veces, gestión. Esto es importante porque tú lo justificas a través que hay un montón de procedimientos, un montón de fármacos. Los médicos a veces sabemos diagnosticar lo que le está pasando al paciente. Pero a veces los procesos asistenciales, que tú lo llamas gestión, también de repente es como que parece que es de otro. Y nosotros no encaramos el tema. Entonces, pese a tener múltiples herramientas, el dolor entre hospitalarios sigue siendo un problema. Es un problema, es un problema. Y esto implica de mala calidad asistencial. En España hay protocolos que hospitales lo van haciendo. ¿Forma parte de un criterio de calidad hospitalaria en el manejo del control? Si lo puedes hablar un poquito. Sí, es más, esto es gestión de calidad asistencial. Gestión de calidad asistencial. Y se lleva normalmente entre los equipos quirúrgicos, los equipos de anestesia y el equipo de calidad del hospital. Y el equipo de calidad tiene que dar las garantías. Es más, en España, por ejemplo, lo que intentamos siempre es, siempre que podemos, es acreditar todos los procesos asistenciales de calidad. De tal forma que obtenemos las acreditaciones de la John Commission. Pero vamos, lo que es más importante, obtenemos unas acreditaciones de la ISO 9001. Y en el momento que puedes certificar una línea de calidad con una ISO 9001, claro, eso te eleva muchísimo porque quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Que las estás, que las estás midiendo. Que tienes unos datos que son objetivos y que entras en un proceso de mejora continua. Porque si puedes medir todo lo que estás haciendo, también vas a tener una serie de resultados y sabes cómo comparar para mejorarlos constantemente. O sea que, eso es muy interesante, si se toma como proceso asistencial y todo el instituto es un compromiso más que de un grupo médico, es un compromiso institucional. Y forma parte de las normas de calidad. Uno podría estar diciendo, digamos, que si existe dolor posoperatorio en grado manifiesto, es que ese hospital está trabajando mal. Hoy por hoy no debería, si hiciésemos bien las cosas, dolor posoperatorio en grado significativo. No, es más, hoy en día en el hospital, el doctor Carrasco en España es el gurú número uno en este aspecto. Y en su hospital funciona, el 12 de octubre de Madrid, funciona un protocolo único. Y lo único que trata la unidad de dolor agudo son las desviaciones. Es decir, en el momento que un paciente está por encima de la escala analógica visual de seis, son los que los tratan. El resto lo puede tratar absolutamente todo el mundo. Porque ese paciente que está ya con un dolor moderado, pasando a grave, seguramente necesitará una técnica especial, un bloqueo, una combinación especial que ya sabrán valorarlo un equipo de especialistas. Pero el mérito no es tratar a esos pacientes especiales. El mérito es tratar a todos. Y los que son más complejos, que entonces tener una persona a la que llamar, que seguro que le puede aliviar a ese paciente. Bueno, Martín Bayarín, Milán, realmente muchísimas gracias. Fuiste sumamente claro y bueno, te escucharemos en breves minutos entonces. Muchísimas gracias a ti Luis por tu nobilidad y por tu amistad. Bueno, un gusto. Gracias. 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 Gracias.